¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un vídeo más de Quemarlán. Yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en... ¡Sí! ¡Cómo no! Batman Arkham Knight. Y la verdad pues estamos aquí directamente enfrentándonos en el DLC que se acaba de incorporar con los cuatro pues nuevos enemigos que encontraremos directamente en el universo de Batman. Ya nos enfrentamos a Sr. Free, ya nos enfrentamos directamente a otros enemigos adicionales. Ahora nos toca ir con el Sr. Cocodrilo. ¿Tienes un problema, Bruno? Y grande. ¿Has oído algo de Ironhides? ¿Dirigible prisión? Pues acaba de desplomarse y cayó en la bahía de Ciudad Gótica. Puede que haya bajas. Fugitivos. Nos vemos allá. Y al parecer el que nos va a ayudar en busca de este misterio, en busca de este dirigible que cayó, que es dirigible de prisión, donde se encuentra cautivo este hombre cocodrilo, pues será nada más y nada menos que a las nocturnas. Así que vamos directamente a allá a la misión, mientras hago unas pequeñas configuraciones aquí en el juego. ¡Uh! ¿Cómo no mostrarles este, oh, fabuloso aspecto del Batimóvil, chicos? ¡Ay, me gusta! Es de la esencia principal de Batman, el primer Batman que aparecía en las series. ¡Oh, claro que sí, chicos! Pero bueno, llegamos al dirigible, así que vamos a salir expulsados para ir directamente hacia el objetivo. Investigar por qué se cayó de elegible, investigar prácticamente si hay... Tiene que ver más que nada con este hombre cocodrilo, que bueno, es uno de los personajes que había confundido con Dusday, al momento del final de Batman o el final, pre-final prácticamente, al momento de que enfrentamos con el guasón. Sin capa, ¿recuerdas? Prisión de Iron Heights, ¿qué sabemos? ¿Qué se puede decir? Imagínate la peor cárcel del mundo. ¿Tan mal? No, pero sí, bastante mal. Lo que no entiendo es lo que ha estado haciendo en el espacio aéreo de Ciudad Gótica. Habrá recogido a alguien sin que lo sepamos. Voy a entrar. Nos vemos adentro, Bruno. Perfecto, creo que Alas Nocturnas también tiene ese pequeño presentimiento en la que... ¿Qué hace aquí en Ciudad Gótica? ¿Debería estar en otro lugar? ¿Acaso alguna información que se les escapó? ¿O están ahí plagiando ciertas cosas? Bueno, lo vamos a resolver. Y al parecer este punto no lo vamos a acabar, pero ya saben que el lanzacabos es una de las herramientas que estamos utilizando últimamente en estas misiones. Así que vamos a ocupar a ver si podemos pasar al siguiente punto por aquí, porque al parecer volando no va a ser posible si efectivamente sabía que teníamos que utilizarla. Creo que en este DLC tenemos que ocupar mucho este lanzacabos. Casi yo no lo he ocupado, a excepción de algunas cuantas ocasiones. Pero bueno, al parecer estamos en este punto donde hay un caos. Pues sí, cayó desde el cielo, jóvenes. Así que vamos a averiguar qué es lo que sucedió y buscar un poquito de información sobre este detalle. Que al parecer, bueno, pues creo que no pinta nada bien, sobre todo si es el hombre cocodrilo. Se estrelló. ¿Cómo? Jones, cocodrilo, lo que sea esa maldita lagartija. Escapó e hizo trizas del motor. Está por ahí, Batman. Nos está cazando. Calma, te llevaré a un lugar seguro. A la nocturna. La aeronave llevaba a Waylon Jones. Ahora está suelto. Sí, lo suponía. Encontré a un guardia. Bueno, a medio. No te detengas. Hay que encontrarlo. Rápido. ¡No me obligues a regresar! ¡Más pruebas, no! ¡No lo soporto más! Quédate en la celda. Enseguida te saco de ahí. ¿Acaso dijo más pruebas? Estaba desesperado este tipo, ¿no? Pero bueno, veo varios guardias, me parece, ahí posicionados. Tenemos que, al parecer, recolectar información, recolectar a los guardias, salvarlos, más que nada. Así que tenemos que averiguar cómo ir hacia allá. Que ahí veo varias personas al fondo. Una de las cosas que no me había percatado es que ahí tenemos un pequeño conducto de ventilación. Así que me parece que tenemos que ir hacia ese punto. Vamos a volar por aquí. Necesito tomar un poquito de impulso. Y a ver si no me caigo porque es un poquito complicado llegar a este punto. ¡Vamos! ¡Uy! Perfecto, lo logramos. Y sí, de hecho, era un conducto que aquí atrás no creo que no hay nada. Pero al fondo sí hay algo. Ah, de hecho, sí es otro pasillo. ¡Lol! Eh... caeremos. A ver si no pasa nada. Ah, sí, caímos. Era por este rumbo. Bien, vamos muy bien. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Debe haber otro punto. Sí, está acá abajo. Aquí está otro pequeño conducto que tenemos que estar siguiendo para avanzar. ¡Uy! ¡Lololo! ¿Qué es eso? No me digas que el cocodrilo anda por ahí. Así que no voy a tomar el agua. No voy a agarrar el agua para nada. Vamos a rescatar al guardia que me parece que ya se está ahogando. Sí, lo estoy viendo a primera instancia, pero ahí tiene una bengala. Vamos a rescatarlo. Gracias. Creí que no saldría de esta. Temían a cocodrilo asesino aquí. ¿Para qué? Tan solo sé que fue mala idea. Rankin jugaba con fuego. ¿Sabes dónde están atrapados los demás? Vi al alcalde justo aquí antes del accidente. Deberías darte prisa con lo de afuera. Llegaré a tiempo. Espérame aquí. Ok, me parece que no hay más información por este lado. Necesitamos re-regrupar más guardias, pero creo que antes que nada necesitamos averiguar la salida. Por favor. A ver, sí, es por aquí. De hecho, veo unas cuantas pequeñas salidas de aire. Me parece que tenemos que utilizar las bombas de hielo, cosa que ya lo he visto en unas misiones anteriores. Así que vamos a ver si las podemos detener, porque si llegamos ahí, supongo que nos va a afectar en algo o no vamos a poder planear correctamente. De todas maneras, ahí están las indicaciones de que podemos arrojar la bomba. No, vamos por acá. Sí, ahí. Perfecto. Uy, bien. Ya con esto, me parece que vamos a avanzar por aquí. Perfecto, chicos. Ahora, vamos a salar por allá. Sí, de hecho, tenemos que seguir el rumbo, porque ahí está el otro guardia. ¿Lo ven? ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron. El botón no sirve para nada. No creo que haya otro camino por aquí. No podemos saltar. A ver, vamos a volar. Vamos a volar, porque creo que vamos a utilizar últimamente el lanzacabos. Sí, yo creo que lo vamos a volver a utilizar, porque volando para nada nos va a servir. De hecho, este conducto es para algo, pero me parece que es un sistema de enfriamiento, un sistema de refrigeración. Un conducto de ventilación. Ah, ahí están las notaciones. Hay que leer, chicos. Hay que leer de vez en cuando la pantalla. Hay que estar atentos en ese taller. Pero bueno, dejamos ya las charlas. Vamos a utilizar el lanzacabos. Sí, efectivamente, hay que utilizarlos, ¿eh? Ah, esta herramienta que casi no la he utilizado. Ah, creo que se dieron cuenta los desarrolladores de que nadie utilizaba la herramienta. Así que creo que era fundamental utilizarla. Pero bien, ah, o sea, aterriza bien en el lugar. No te vayas a caer de nuevo. Ah, bien. Vamos a posicionarnos bien. Ahora sí, concentremos, chicos. Vamos a lanzar el lanzacabos. Ahí, bien. Agarramos el punto. Me parece que no vamos a tener un sistema de agarre. No, no vamos a agarrar de nada. Pero tenemos que planear para llegar posicionados al guardia. Bien. Eh, ¿está aquí aguajo? Uy, cuidado, no te caigas. Ven, amiguito, ¿dónde andas? Gracias. Tenemos que irnos de inmediato, Batman. Hay que detener a Waylon Jones. Dejen que se hunda y todos con él. No tienen... A la nocturna, dirígete hacia mi posición ya. ¿Cocodrilo? Tiene al alcalde. Voy para allá. ¿Era el alcalde? No puede ser. Lo agarró brutal. Ya tiene un rehén. Va a ser más complicado. A ver, a las nocturnas. Tenemos que trabajar en equipo. Y como es uno de los últimos enemigos que enfrentaremos aquí en el DLC, sacaremos unos buenos combos para... Amortiguar bien los combates, chicos. Sí, vamos a hacer unos buenos ataques. No, amiguito. Órale, sáquese. Doble, órale. Véngase, yo quiero más. Enfrentémonos directamente. Ahora sí, a las nocturnas necesito tu ayuda. Necesitamos hacer unos cuantos combos de equipo. A ver. Increíble. Utilizamos ahí la batigarra que es genial para poder hacer unos jales. Pero, amiguito, recibe el golpe de... A las nocturnas. El primer Robin. Claro que sí, chicos. Vamos por acá. Ya me siento concentrado. Ya me siento poderoso. Vamos a las nocturnas. Que me hace falta jugar tu parte de la historia dentro del DLC anterior, ¿eh? Vamos a las nocturnas. Uy, estamos destruyendo. Creo que era un sistema de recreamiento. Un sistema de entretenimiento. De parte de recreo. Para los... ¡Guardias! ¡Oh, la mera hernia al pobrecito! Uy, me gustan mucho los combos. Y doble, papá. Bien, papá. Bien, así me está gustando. Vamos a dar un contraataque. Vamos a las nocturnas. Ya falta uno. ¡Vamos! ¡Esto es todo! Directamente en las costillas. Hace falta uno más, pero no creo que acomodemos todo el combo de equipo. Así que damos el último remate. ¡Oh, hermosos combates, chicos! ¡Rápido! ¡Ágiles! ¡Poderosos! ¡Y matones! ¿Por qué simplemente no lo mató, Yuyo? ¿Le gustará comer despacio? ¡Le gustará comer despacio! ¡Increíble! El Prima Robin me mola. Me gusta. Me gusta ese Prima Robin. Es muy... Mola mucho sus comentarios, sus frases. Es un loquillo. No sé por qué dejó. Bueno, creo que quería tener un parte... ¡Uy! ¿Qué tenemos ahí? Nos encargamos de los prisioneros. Estás a salvo. Vaya. Gracias. Cuando oí que se abrían las celdas, pensé que era el final. Debo acceder a esa puerta. Buena suerte. Funciona con tarjetas. Dos exactamente. Justo en el momento en que el pájaro caía en picada, se fueron. Cabrones con suerte. A la nocturna. Voy por las tarjetas. Ahora tú intentas sacar a los supervivientes de la aeronave. Trato hecho. Comprobaré la base de datos. Tú no dejes a nadie. Amo Bruno, parece que cuando el dirigible se estrelló, dos guardias saltaron en paracaídas. No me atrevería a decir que están a salvo. Es ciudad gótica. Envíame sus ubicaciones. Por supuesto, aunque no puedo más que hacer una aproximación del lugar de aterrizaje. Tendrá que buscar pistas usted mismo en cuanto llegue. Ok, chicos. Al parecer, esta apertura, aparte de un logro que nos dan. Bien, eso no está. Me gusta, me gusta. Necesitamos utilizar dos tarjetas de dos guardias chillones que salieron corriendo. Pero vamos a hablar un poco... No lo sé, no soy un experto. Pero creo que se lo va a comer, Batman. No me digas. No me digas. No me digas. No soy un experto, pero se lo va a comer. Debo encontrar las tarjetas. Genial, genial, genial. Bueno, ya me hizo el día. Así que, bueno, vamos a ir en busca de las tarjetas. Que me parece que... Accedí a la seguridad interna. Hay un atajo de salida por si lo necesitas. ¡Perfecto! Era algo que necesitaba. Porque pensé que iba a dar toda esa maldita vuelta. Que no... Me iba a molestar demasiado dar toda esa vuelta. Pero bueno. Ya tenemos el acceso directo a la salida. Así que me parece que vamos a ir hacia en busca de los guardias. Así que vamos a una pequeña transición. Mientras encontramos las ubicaciones que Alfred nos estará dando en el Batimóvil. Así que vamos directamente a esa misión. A ver, chicos. Ya llegué a este punto donde se encuentra la primera ubicación del guardia. Pero si llevo la lógica. He estado investigando un poco. Pero no resulta nada. Pero si los guardias supuestamente salieron después de que la narena estaba desplomándose. Yo supongo que habrán salido un paracaídas. Así que vamos a explorar allá arriba. Y miren. Efectivamente aquí estaba un paracaídas. Pensé que iban a utilizar un sistema de jets o algo propulsado. Pero nada por el estilo. De hecho aquí arriba se encontraba este paracaídas. Así que supongo que el segundo guardia también va a tener esta misma característica. Ya que se lanzaron desde el cielo. Y amiguito reacciona. Reacciona. Alfred, uno de los guardias no sobrevivió. Informa a Cash. Que recojan el cuerpo. Por supuesto. Esperemos que su colega haya tenido mejor suerte. Ok, bueno. Pues vamos a ir en busca de la segunda localización. Ya ha entrado el batimóvil. Automáticamente nos da. Pero viéndole esta estrategia. Así que tenemos que llegar. Y llegar hasta el cielo. Y explorar. Para encontrar el paracaídas. Y encontrar la ubicación del siguiente guardia. Que esperemos que se haya sobrevivido. Porque este no lo aguanto. Ok, ya llegamos al punto. Donde se encuentra la siguiente ubicación del guardia. Pero no se encuentra aquí abajo. Así que vamos a ir directamente a los aires. A ver si encontramos algún paracaídas. No encuentro para nada. Ah, no, aquí está. Ahí está. Perfecto. Pero veo varios enemigos ahí rodeándolos. ¡No! Vamos, amiguito Batman. ¡Dale una patada voladora! ¡Adiós! Increíble. Vamos por aquí. Y vamos por allá, chicos. Se está poniendo intenso la batalla. No, no tanto. Pero... No, creo que necesitamos municiones por el momento. De hecho, quería agarrar las bombas de hielo. Para poder congelarlos. Y hacer unos cuantos combos ahí matones. Pero una de las cosas que me hace falta. Y es que no he invertido nada en experiencia. Que ya tengo muchísima. Es en los combos de combate. Y también en las herramientas tecnológicas. Lo que es el batimóvil, el batitrag. Ya los tengo posicionados a full. En cuanto mejoras. Uy, este no lo pude esquivar. Son varios. Pero no me da preocupar. Son malditos shit, niggas. Así que, órale, traigan esto. Y tú también, que andas ahí espiando. Vamos a voltear aquí. Ah, genial. Genial, genial. Estamos haciendo unos cuantos combos. Pero, ay, no me aguantaron ni para el calentamiento. A ver, sáquese su. Y, órale. A ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? Órale. Oh, directamente los bajos. Hasta a mí me dolió. A ver, ¿dónde estás, guardia? ¿Dónde estás, amiguito? Ah, no te veo. No te veo. Debe estar aquí cerca. Ah, aquí está. ¿Todo bien? Alterado, pero estaré bien. Necesito tu tarjeta. Mira, no lo entiendes. No tengo permiso para darte acceso al área de alta seguridad. Ironhide. No es... Es complicado. Cocodrilo asesino tiene al alcaide la tarjeta. De acuerdo. Cuando estés ahí dentro, solo hacíamos nuestro trabajo. A la nocturna. Tengo las tarjetas. Informa tu situación. Casi yo, estamos devolviendo a todos a la comisaría. Vuelve a la aeronave en cuanto acabes. Cocodrilo asesino no escapará. Eh, ¿acaso refiere que cuando entremos, que solamente se hace un trabajo? ¿Acaso tendrán una sorpresa ahí muy inesperada? Contrataron algunas bitches, unas cuentas, ahí, paquetes de cartones para enfriestejarnos, sé que no hacían su trabajo, en pocas palabras. Esto me está preocupando lo que está diciendo, pero hay que estar preparados ante todo, porque creo que esa sorpresa va a ser muy inesperada. Pero bueno, tenemos que ir directamente nuevamente a la deregible y esperar indicaciones de para poder retener una vez a Cocodrilo. Bien, llegamos y veamos qué tal está ahí el señor Cocodrilo. Y esperemos que no se haya comido al alcalde, ¿verdad? Oye, ¿dónde estás a las nocturnas? ¿Por qué te me fuiste? Ah, que estaba ahí recuperando los sobrevivientes. ¿Por qué tardaste? Qué lindo. Me extrañaste. La puerta de seguridad de abajo está abierta. Adentrémonos más en el dirigible. Claro. No queremos hacer esperar más al gigantón fugitivo de Bora Hombres. ¡Oh, qué lindo! Ahí está el hombre Cocodrilo con todos los, supongo que cautivos que estaban en este lugar, ya que era una prisión flotante. Necesitamos buscar acceso, que creo que lo vamos a seguir por aquí. Creo que a las nocturnas nos va a guiar o nos va a esperar por allá. Seguimos al sujeto hasta su guarida, ubicada bajo el faro de Founders Island. Sufrió pequeñas lesiones durante su captura. Por suerte, las heridas no impidieron que se le hicieran pruebas. El factor de curación regenerativa de la criatura es asombroso. Las lesiones superficiales se reparan casi al instante. Y la mano del sujeto se ha regenerado. Las cosas que les hacían a los prisioneros, a Cocodrilo, cabrones. Estamos realizando pruebas en humanos. Y nuestro próximo paso será estabilizar el ADN recombinado. Aún queda mucho por hacer. Además, la fisiología del sujeto se altera. Posiblemente como respuesta al traumatismo. Los sedantes cada vez son menos efectivos. A nuestro pesar, debemos considerar su ejecución. El alcaide experimentaba con Cocodrilo asesino y con otros prisioneros para convertirlos en armas. Y Cocodrilo quiere venganza. No puedo culparlo. Eh, sí, sí, sí. Entonces toda esta estrategia, todo este rumbe, obviamente fue causado por Cocodrilo. Pero para evitar más sufrimiento de lo que le hacían. Ahí en la grabación dice que los sedantes ya no le funcionaban. Experimentaban con los mismos guardias de la prisión. Y por eso los guardias están al lado de Cocodrilo. Y es por eso mismo que el alcalde no lo devoró. Me parece que también va a aplicar el mismo sufrimiento, ¿no? Se va a vengar de todo lo que le hicieron. Pero a veces la venganza no es muy útil. Pero creo que Batman está a favor de eso. Pero, bueno, veamos cómo reacciona. Veamos cómo llevamos el control. Esperemos que quiera negociar este hombre Cocodrilo. Que sea capaz, ¿no? También Batman de decirle, ¿sabes qué? Sabemos lo de sufrimiento, pero tampoco te vayas a tantos extremos. Veamos que podemos dialogar. Pero ya saben que es una bestia. Y con las bestias no se dialoga para nada, chicos. Bueno, el punto de la partida está por allá. Así que necesito ver un conducto que haya. Oh, creo que aquí abajo hay uno. Sí, no, aquí abajo hay uno. Perfecto. Vamos a entrar. Y creo que ya con eso entramos directamente con la guarida del hombre Cocodrilo. Nos vemos al otro lado. Bien, a las nocturnas nos esperamos. Esperemos en unos buenos combos ahí de equipo que me gusta. O sea, me gusta trabajar con a las nocturnas. Tiene su humor muy bueno. Es muy agresivo. Tipo de... Lo empeoraste. Ayúdame. No puedo. El traumatismo agrava tu mutación. No hay nada que podamos hacer. ¡Mientras! ¡Te muera! Tú tenle la cabeza. A ver si le crece. Antes sufría. Como nosotros. ¡Sí! ¡Bestias! ¡Salvajes! ¡Enséñale lo que hacen las bestias! ¡Sí! ¡Vas a ayudarme! ¡No puedo! ¡Maldito bastardo! ¡No mientas! Creo que necesita que alguien lo convenza de decir la verdad. ¡Ya no nos harás más daño! Ok, supongo que tengo que atacar al hombre Cocodrilo y a ver si podemos negociar. Conozco tu olor. ¡Ban, ban! ¡Es por la loción! ¡Es por la loción! ¡Le digo a usted! ¡Este like a usted es un loquillo! Bien chicos, vamos a enfrentarnos porque tenemos a tantos prisioneros que tenemos que evitar. Y también tenemos que evitar las embestidas que hace Cocodrilo. ¡Ora sí! ¡Un buen contraataque! ¡Vamos! ¡Bien! ¡A las nocturnas! ¡Oh! ¡Se lo cargó encima! ¡Genial! ¡Genial chicos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡A las nocturnas nos esquivamos! ¡No, no! ¡Ese es un ataque de... Tenemos que hacer un ataque de equipo justamente con el Cocodrilo. ¡Vamos a tratar de hacer unos combos bien! ¡Creo que sale! ¡No, no, no! ¡Le íbamos a agarrar la cola, eh! ¡Oh! ¡Sí me dio! ¡Me dio una pequeña embestida! ¡Pero no amiguito! ¡Aquí llega el dúo dinámico! ¡Papá! ¡Y! ¡Oh! ¡Le dimos marometa! Aunque no le dio tan golpe como le hizo a las nocturnas. Pero tenemos que tratar de evitar todo este estorbo de los prisioneros. Porque sí, estorban muchísimo para tratar de enfocarnos directamente en el contraataque del Cocodrilo. Pero si podemos, vamos a hacer unos hermosos combos, amigos. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Genial! Estamos bajando mucho la vida. Ya tiene la mitad, eh. Ya tiene la mitad. Eh... No sé qué tengamos que hacer por el momento. Pero creo que tenemos que dejar inconsciente al Cocodrilo. Y... El alcalde está ahí en el lugar donde lo estaban experimentando al Cocodrilo. Así que creo que supongo que lo tenemos que rescatar. Pero también tenemos que darle prioridad a sus acciones que estaban haciendo. Bien. Ahora sí. ¡Oh, no! Prepárense para los contraataques, eh. Porque está dando ahí unas cuantas blancas azules. En la parte superior. ¡Vamos! ¡Contraataque! ¡Uy! ¡Cuidado con la cola! ¡Bien, Batman! Vamos a darle otros más en la cabeza. Un contraataque para evitar los golpes. ¡Perfecto! ¡Vamos! Tenemos que hacer unos buenos combos ahí completos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Directamente la hernia del Cocodrilo! Oigan, esto... Esto me está gustando más que la anterior, eh. A pesar de que con... ¡Oh! No, no, no. Cuidado. Cuidado, chicos. Primero hay que enfocarnos aquí en la misión. Después hablamos de ciertas características que hay aquí en el tema del señor Cocodrilo. Pero yo creo que ya estamos enfocándonos directamente con ellos. Sí, ya creo que es con todo. Así que vamos a hacer una pequeña combinación de equipo con él para hacer otra nuevamente esos contraataques. Ya tiene muy poca salud. Ya tiene muy poca salud. Me están golpeando ahí los desgraciados. Creo que hubiéramos hecho un buen combo. Una acumulación de combos si no fuesen por estos tipos. Pero ahora sí. Viene otra vez el dúo dinámico. Y esperemos que sea ya los últimos. Ya tiene muy poca la salud. Vamos a hacer los contraataques necesarios. Prepárense. Porque... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah! Todavía seguimos. Todavía seguimos. Un contraataque más. Creo que ya son los últimos golpes. Son los últimos golpes. ¡Vamos directamente! ¡Vamos atrás! ¡Oh! ¡Ahí viene mamá a dar una cola! ¡Increíble! Y... ¡Alas nocturnas! Y le da el último remate. ¡Uh! Ya lo dejó noqueado. Vamos a eliminar directamente a todos los prisioneros que hay aquí. Y supongo que tenemos que hablar muy seriamente con el alcalde. Que estaba haciendo experimentos de manera muy inhumana. Te lo informo. Ok. Pero... ¿Dónde está el alcalde? Eh... Cocodrilo ya... Está noqueado. Ah, está aquí. Está ahí, chicos. Y creo que tenemos que abrir este panel para cortar la electricidad y que salga sin ningún inconveniente. ¡Gracias! Ese monstruo merece que lo despellejen. Aquí no hay más que un monstruo. ¡Estás loco! ¡Quítame las manos de encima! Experimentaste con él. Torturas de estos hombres. No suplicaré tu clemencia. Yo no perdono. Eh... En serio. ¿Cómo sacaremos a Cocodrilo? Conociendo a Batman, yo supongo que lo va a sacar a espaldas, eh. ¡Maldito! A las nocturnas. ¡Ah, no! Se lo llevaron en la Batiala. ¡Perfecto! Eh... El alcalde yo supongo que va a tener ciertas cosas que hacer. Supongo que es el alcalde de aquí de la prisión, ¿no? Porque en Ciudad Gótica no. Es muy diferente. Eh... Bueno, ya llegamos aquí. ¡Perfecto! ¿Cuánto tiempo, hombre lagarto? Tenemos que ponernos al día. Tu prisionero, Cash. ¡Escapé una vez! ¡Volveré a hacerlo! ¡Muerde esto, Grandulón! ¡Claro que sí! ¡Muerde esta, la del negro, por favor! Aunque me siento un poco mal, ¿no? Todo lo que pasó sufriendo el hombre cocodrilo. Man, mi trabajo era proteger al país. ¿A ti te preocupan más esos animales? ¡Ah! ¿Estás loco? No puedes ponerme junto a ese monstruo. ¡Sácame de aquí! Que sí podemos. ¿Por qué? Porque somos Batman. Y bien, ya completamos esta parte de la historia. Creo que ya son los últimos enemigos de este DLC. Y la verdad estuvo increíble. Me gustó mucho más que nada las misiones del Señor Frío. Y la del cocodrilo. Lo que te pasó no estuvo bien. Pero has matado. Debes pagar por lo que hiciste. ¿Cuándo pague el alcalde? Enfrentará la justicia por sus crímenes. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Todos morirán! Bueno, vamos a ver qué dice ahora el alcalde, ¿no? Porque está al lado directamente de la prisión. Eso es un detalle muy curioso. Quorum financiaba tus experimentos. Quiero nombres. A mí no me importa lo que tú quieras, Batman. Ya vete. Hablarás. Siempre lo hacen. Olvidas, Batman. Que como científico me encanta refutar hipótesis erróneas. Pero no puedes returar hipótesis con Batman, joven. Con ellos no se puede bromear. Pero bien, chicos. Creo que este de eso estuvo increíble. Personajes emblemáticos. Yo destacaría más que nada el del cocodrilo. Buenas acciones. El señor frío, como no. El sombranero loco como que algo. Pero no me llamó tanto la atención. Sino como el señor frío y este de cocodrilo. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si fue, ha sido un poderoso like. Compran con sus amigos. Suscríbanse aquí al canal de Gamerland. Y bueno, estaremos trayendo más contenido específico de Batman. Nos faltan duramente las historias de Alas Nocturnas. La de Gatúbela. Capucha Roja. Esperamos poderlo traerlo. Y pues obviamente el final ya completo de Batman. Lo que viene siendo la caída del murciélago. Vale, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente en más videos. Cuídense. Bye, bye. Uh.